¡Hey! Hola a todos, buenas noches. Hola bellas chicas, ¿cómo están hoy? Hola, hola, bien, 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 gracias. Bien. Yo estoy súper contenta de que nos reunamos fielmente un día a la semana, esta semana lo cambiamos de miércoles, de martes para miércoles, pero tenemos un compromiso con nuestra audiencia y estamos felices de estar todas las semanas aquí compartiendo temas de motivación, de crecimiento y de inspiración a todos los que nos están escuchando. Lo importante es que tenemos el compromiso fiel con esa audiencia y el día de hoy, precisamente, el tema que vamos a tratar es el tema de la perseverancia, pero antes de comenzar, pues yo quiero presentarme y presentar a mis bellas compañeras. Mi nombre es Linda N. Santana, soy puertorriqueña y vivo en Cleveland, Ohio. Tengo experiencia en negocio multinivel desde hace muchos años, soy maestra también, que siempre lo digo, y soy una mujer exitosa, latina y emprendedora. Estamos todas en este camino, trabajando juntitas, hombro a hombro. Yo quiero que, vamos a empezar en el orden, que mi amiguita Cadu, que está conectada desde su móvil, porque eso sí es compromiso. Cadu, preséntate. Hola. Y encantada de estar nuevamente con todos ustedes. Quiero hablar a la audiencia, decirle que fui de la Isla Canaria, ahora mismo son las 12 y 25 de la noche y estoy en el futuro. y soy de la Isla Canaria, una isla de España. Bueno, he conocido los negocios por internet hace diez meses y nada, y quiero compartir con ustedes la experiencia que hasta ahora he adquirido. Muchas gracias por estar ahí. Hasta adelante. Perfecto. Se nos fue Mara Imelda, pero vamos a comenzar. Oh, ¿estás ahí? No te escuchamos, María. ¿Escuchas? Ahora sí. Sí. Era que estaba apagando el celular que lo tenía prendido y molesta el rin-rin. Bueno, a ver, es que estoy como fuera de base. Primero por el cambio de horario, o sea, como lo teníamos en la noche, los martes a las nueve horas, New York, y hoy es miércoles. Entonces, dentro de mi calendario de mi cabeza, como que quedé como fuera de tono. Entonces, bueno, hay disculpas a la audiencia. Me imagino que la audiencia también estará pensando qué pasó con las mujeres latinas exitosas que no volvieron a aparecer en la noche. Bueno, mi nombre es María Imelda Cardona. Soy colombiana de Medellín, pero vivo en los Estados Unidos hace 12 años. Y soy trader, que muchas veces me dicen, ¿qué es eso de ser trader? Bueno, invierto en la bolsa de valores de los Estados Unidos y vivo de mis inversiones. Pero ahora estoy con este grupo de mujeres exitosas porque como alianza estratégica que tengo es unirme con expertos. y ustedes son para mí mujeres expertas en lo que cada una hace. Y es alianza para mí estratégica de hacerme conocer a través del internet con personas que ya lo saben hacer. Y eso es todo por hoy. Aplausos Y ahorita tenemos a nuestra compañera Rita Carriaga, que yo quisiera que ella se presentara. Sí, buenas noches. Soy Rita Carriaga desde Laredo, Texas. Es un gusto volvernos a juntar ahora con el tema de la perseverancia. Y pues, adelante la que sigue. Aplausos Nuestra estrella, Yadina. No hombre, este, muchas gracias Linda. Pues me da muchísimo gusto estar nuevamente en este, en estos Hangouts de las mujeres latinas exitosas. Pues yo soy mexicana, este, y me dedico a los negocios en internet. Ahorita, este, pues estamos precisamente en este Hangout de la perseverancia, que bueno, es un excelente, excelente tema, en, precisamente para lograr, pues, resultados, ¿no? En, en los negocios y en cualquier área de la vida, ¿no? Así que, pues, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí siempre a la orden. Aplausos Bueno, yo no voy a hacer este, o yo, o yo no voy a, no voy a decir, ¿quieres? Y no, no tenemos tema específico asignado. ¿Alguien quiere ser la primera hoy? Vamos a hacerlo. Ahí está. Eso no es dedocráticamente, es voluntario. Así que, va a ser, entonces, María Imenda, quien va a romper el hielo esta noche. Dale, María, ¿qué quieres decir con nosotros hoy? Bueno, me encanta el tema de la perseverancia, porque, dentro de mis cualidades, soy muy perseverante. Entonces, la, la sé cómo, la sé hacer, la sé vivir, la cómo, la vivo, eh, eh, para ser trader, eh, digámoslo, hablando desde mi profesión, para ser trader y ser exitoso como inversionista en la, en la bolsa de valores, una de las cualidades que tenéis que tener, y que como persona tengo que tener, es ser perseverante. O sea, todos los días, yo llevo desde el 2007, estoy hablando que estoy, empecé en el 2007, estamos en el 2013, eh, quiere decir que yo llevo seis años de mi vida, todos los días, constante, como una, como una, no sé, como una gota de agua, aprendiendo, nunca uno para de crecer, de aprender, porque, eh, yo hice el primer curso en el 2007, pero la tecnología avanza tanto, imagínese usted en siete años, lo que yo en un curso pude aprender sobre la bolsa de valores, ¿hoy qué es? Si hoy todo está sistematizado, es, hay unas máquinas, yo no sé si ustedes han visto unas máquinas inmensas de computadores, que, eh, se llama High Frequency, eh, que es, robots, son los que operan ahora la bolsa de valores. Entonces, yo como persona, María Imelga Cardona, que soy un ser humano con emociones como el miedo y la ambición, que las tengo a flor de piel, porque todos los días la vivo, porque yo soy cazadora de dinero. Entonces, ah, enfrentarme frente a un robot, robots, porque ya, ya son algoritmos, son fórmulas. Entonces, claro, la constante, la perseverancia de querer lograr y seguir que mi carrera continúe. O sea, yo quiero perseverar en mi carrera, yo, yo quiero seguir haciendo dinero de la bolsa. Y eso, y eso, eso se llama tener que perseverar por siete años y tener que estar luchándolo contra la tecnología, contra los robots, contra todo la nueva, todo lo nuevo que haya, yo lo tengo que saber. Porque si no, desaparece. Porque la tecnología cada día me hace que yo tenga que ser mejor. Entonces, por eso tengo la perseverancia. Tiene que ser algo que yo diga, este mercado está loco. Yo sé que hay muchos traders que me conocen hace siete años y se fueron. Ya se quittearon. Y le estoy diciendo a usted que se fue, que se quitteó, o que dijo, el mercado está loco, el mercado no está loco. Lo que pasa es que el mercado tiene tecnología y tiene robots grandes, pero yo soy una persona que sé más que un robot. Entonces, yo no conozco un robot que sepa más que yo. O sea, no existe. No hay ningún robot que sepa más que nosotras. Lo que pasa es que el problema es que cuando no hay perseverancia en lo que uno quiere, entonces uno le echa la culpa al otro, al mercado, que es que no sirve, que no funciona, que tal cosa. Entonces, la realidad es que la perseverancia sí funciona, pero con conocimiento. De eso yo estoy completamente segura. Porque si usted es perseverante, sin conocimiento y bruto, no va a ningún lado. A ninguno. Y uno nunca, nunca para de aprender. En mi vida, llevo siete años con el mercado, he conocido cantidad de gente, porque en este mundo uno conoce mucha gente que cree que se va a hacer millonaria de la noche a la mañana y vuelven a sus trabajos normales y yo me he quedado aquí. Pero ¿sabe por qué me he quedado aquí? Por perseverante. No hay otra... No te tengo otra explicación. Entonces, soy sé y vivo de la perseverancia, pero una cosa me he dado cuenta es con conocimiento. Sin conocimiento, esa perseverancia no existe. Ese es mi aporte. Ella se merece uno de estos. La caja registrada. Fíjate, me llama la atención porque siempre en mi país dicen la perseverancia, hablan de la perseverancia y del que persevera alcanza, ¿cierto? Yo no sé si en sus países tienen ese dicho, pero es real. Y eso me alegra de que todavía estés ahí luchando, María Imelda, vas a subsistir. Yo quiero... No sé si alguien quiere el segundo turno o quieren que yo arranque también. ¿Yo? ¿Yo? ¿Rita? Sí. Bueno. ¿Me oyen? Sí. Ok. Bueno, la perseverancia hay que llevarla siempre en todo lo que nos propongamos hacer. De la mejor manera es motivando, automotivándose uno, es soñar lo que realmente quieres y aspiras con este negocio. La casa de tus sueños, el viajar por todo el mundo, pagar los estudios de los hijos, tener libertad financiera. Y les voy a contar un cuento, una corta historia. Haz de cuenta que estás en una mina buscando diamantes, y todos los días vas y le escarbas, y le escarbas, y no encuentras los diamantes. Y desistes, y luego la vendes esa mina. Y el siguiente comprador de la mina llega y escarba y encuentra los diamantes. Entonces te preguntas, ¿cómo fue que él sí encontró los diamantes y yo no? Lo que faltó fue persistencia. Así es, en este negocio y en cualquier otro negocio hay que persistir y tener motivación y no perder el enfoque de lo que uno quiere ser en el futuro. Para mí eso es la perseverancia. Muy conquista. Perfecto. Sí, sí, sí. Eso es muy cierto. Y nosotros estamos en este emprendimiento que tenemos que estar excavando todos los días. Cada día subiendo perdaños. ¿Alguien quiere tomar el próximo turno? ¿O sigo yo? ¿Están calladitas hoy? Yo, 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 yo. Te escuchamos ahora. Ok. Estaba como que he congelado tu imagen. Yadira. Ah, ok. Este, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que todo lo que comenta Imelda, lo que comenta Rita, que la verdad es que fue bien concreto, y es totalmente cierto, ¿no? Sobre todo en los negocios, muchas veces cuando uno empieza a hacer, sobre todo en un emprendimiento, ¿no? Digo, y en cualquier área de la vida, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando queremos empezar algo, muchas veces o la mayoría de las personas empieza, pero no termina lo que empieza, ¿no? O sea, es muy fácil empezar, pero seguir, ese es como el complicado, ¿no? Y bueno, precisamente en los negocios, y nosotras que estamos haciendo negocios específicamente en internet, cuando uno empieza, tal vez uno empieza muy animado, ¿no? Uno empieza, sí, yo lo voy a lograr, este, y ves resultados de otras personas, y ves todo lo que puedes lograr, y ves, este, la casa, el sueño, y dices, sí, ¿no? O sea, como que tienes esa emoción, ¿no? Al principio de que lo voy a hacer y lo puedo hacer y todo, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? O sea, tener esa emoción de comenzar. El problema es que muchas personas empiezan con esa gran emoción de esos superingresos, de ser millonarios, de decir, sí, yo lo voy a hacer y me voy a viajar y la casa y el coche y todo. Pero poco a poco, ahora sí que a la primera de cambio, y ya, este, dicen, no, no funciona. O no, esto es bien difícil. O no, ellos porque, pues, ya saben. O no, yo para nada, ¿no? O sea, como que empieza uno a bajar, o sea, se bajan las pilas porque al primer obstáculo, o ni siquiera obstáculo, ¿no? Simplemente al primer reto que se nos pone en frente, decimos, no, ya no puedo, ¿no? Y eso creo que es mucho de lo que hemos visto, o por lo menos yo he visto un poquito mucho de esa parte en donde entra mucha gente, entra mucha gente a hacer negocios en internet. Pero pocos, pocos, y casi, casi podríamos decir que contados con los dedos de la mano, son los que realmente logran grandes cosas en esta industria, ¿no? En los negocios en internet. Y simplemente es por lo que estamos mencionando, la falta de perseverancia, ¿no? La falta, o sea, no ser constantes, ¿no? Al principio, obviamente, se va a trabajar mucho, se van a hacer cosas. Y más en este tipo de negocios es trabajar, 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 y hay veces que no se ven resultados. La mayoría de las veces trabajas, 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 y no se ven resultados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tú estás sembrando, tú estás regando esa semillita, o sea, eso no quiere decir que no estés haciendo nada, sino simplemente significa que estás regando esa semillita, la estás cuidando, le estás poniendo al sol, o sea, y tarde o temprano esa semillita va a salir, ¿no? Y va a haber precisamente ese fruto, ¿no? Que es lo que uno ve al principio cuando empiezan este tipo de negocios, ¿no? Pero, realmente, sí, o sea, es un poco a veces difícil ser perseverante cuando no ves resultados inmediatos, ¿no? Y, bueno, no sé si sepan un poquito esto de la historia del bambú, que los primeros siete años, tú, bueno, riegas esa semillita del bambú, la cuidas y todo, y una persona que no sepa nada sobre el bambú, pues va a decir, o sea, no funciona, o sea, ya ni la riego, ya mejor ya ni la cuido, porque no veo nada, no veo que pase nada, ¿no? O sea, no se ve nada, o sea, la tierra sigue ahí y no veo que surja nada, ¿no? El problema es que como esa persona no está viendo lo que está pasando por dentro de la tierra, el bambú está echando raíces, o sea, está creciendo sus raíces por debajo de la tierra, obviamente, no lo vemos, pero está formando esas bases sólidas, ¿no? Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. A lo mejor no lo vemos, no vemos los resultados, pero estamos echando raíces, ¿no? Estamos haciendo esas bases sólidas. Y de repente, precisamente el bambú, en tres, cuatro semanas, llega a crecer hasta 30 metros. O sea, realmente, no fue, no fue, o sea, realmente, ¿en cuánto tiempo creció el bambú? ¿En esas seis semanas o en esos siete años? Realmente fueron siete años, seis semanas en lo que creció ese bambú, ¿no? Pero el problema es que nosotros no vemos, no vimos cómo echó raíces ese bambú, ¿no? Entonces, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay que ser bien perseverantes en nuestros negocios y en cualquier área de la vida. A lo mejor al principio no vemos nada, no vemos resultados y decimos, es que ¿para qué? O sea, realmente no. O sea, estamos echando raíces y eso yo realmente se los digo a muchas personas que a lo mejor y nos están viendo ahorita que dicen, es que yo soy nuevo, yo no sé nada y es que yo hago, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo, tú síguele, tú síguele, tú síguele. O sea, que nada te detenga, tú debes de ser bien constante, un obstáculo, libéralo, un reto, supéralo. O sea, y como decía Rita, ¿no? O sea, debes de fijarte en tu sueño. Tu sueño es el que te va a mover y tu sueño es el que te va a hacerte levantar, ¿ok? De esa flojera tal vez. O hacerte levantar de ese no puedo porque ese sueño va a ser mucho más fuerte que cualquier obstáculo que tengas en el camino, ¿no? Y esa es la perseverancia, ¿no? Hay una frase que dice, la perseverancia le gana a la inteligencia. No necesitas ser inteligente para lograr lo que tú quieres. Te puedo asegurar que una persona que es perseverante, pero que no es tan inteligente, le va a ganar a una persona que, pues, es, digamos que es inteligente, pero que no es perseverante. Te aseguro que si tú eres perseverante, le ganas a cualquier persona que sepa mucho más conocimientos que tú. La perseverancia es la clave. Yo digo que es una de las claves del éxito. Nunca, 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 nunca renunciar. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nunca renuncies, ¿no? Así te sientas mal, así te sientas decaído, así digas, esto no funciona, más bien di, esto lo estoy construyendo, esto me está ayudando a mi negocio y síguele, 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 síguele. Yo siempre, ahora sí como ese conejito de, no sé si lo han visto, creo que es el conejito de Berredi o el conejito de Energizer, creo así de, sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Así que no te detengas y creo que, como les digo, ¿no? Si eres perseverante y haces las cosas y haces las cosas y no te detienes, te aseguro, o sea, te garantizo que lo logras, te garantizo que lo logras. Así que, bueno, esa es mi aportación. Perfecto. Fíjate, es súper importante el punto de que tú estás diciendo que muchas veces nos enfocamos en querer ver resultados rápidamente, en que sí empezamos con la motivación, pero en este negocio en el cual nosotros estamos trabajando, tenemos que tener conciencia de que si no teníamos una presencia en internet anteriormente, nosotros tenemos que trabajar esa marca personal, ¿cierto? Y de la noche a la mañana no es cuestión de un clic, es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y nosotros en muchos de nuestros hangouts y exposiciones que tenemos en el internet a través de videos y la información que estamos exponiendo, queremos decir siempre, tienes que desarrollar tu marca personal, ¿verdad? Que hemos hablado mucho de eso. Pero la marca personal tiene un proceso, y cuando yo le digo a las personas, es un proceso, sí, todo es un proceso, obviamente, sí es un proceso. Claro. Sí, pero hay que pagar el precio, o sea, si tú, es más, yo reto a cualquiera que nos esté viendo que si tiene un negocio que yo tenga que hacer, mira, clic, y hace el chavo y ya, yo me meto, yo me meto. Pero es que no existe, o sea, no existe. Por eso es que estamos hablando de que no nos podemos dejar caer, que la perseverancia es importante, tanto para crear la marca personal, que es lo más importante que nosotros tenemos que desarrollar. Ya que me metí a hablar, déjame terminar el toque. Porque es que ustedes empiezan, entonces uno empieza por ahí. Pero fíjense, yo estaba buscando perseverancia porque muchas veces sabemos lo que es perseverancia, es no rendirse, ¿verdad? Pero fíjate, es la capacidad de seguir adelante, o sea, no rendirse, seguir adelante a pesar de tu desánimo, de cómo te sentiste, en los americanos le dicen, y es que tú eres moody, dependiendo del mood, del lado de la cama que te levantaste, es a veces si el sol te dio o no te dio, pues ya, se te dañó el día, ¿verdad? A pesar de todo eso. A pesar del aburrimiento, porque hay personas que muchas veces tienen tanto que emprender y tantas cosas que pueden hacer y sencillamente no hacen nada. A pesar del aburrimiento personal, de la frustración. Y nosotros hemos hablado mucho de lo que son nuestras cosas que tenemos aquí en la cabecita, de las luchas mentales, del no puedo, de que yo no sirvo, de que yo no sé, de que esta campaña no me funciona esta vez, de que este artículo no tuvo mucho... Mira, yo pienso, tú sabes qué, que no ha llegado la persona adecuada para ese artículo, no ha llegado la persona adecuada que va a entrar y va a explotar en ese momento. O sea, yo pienso que todo, todo, en este proceso que nosotras estamos, creando una marca personal, teniendo una exposición, todo redunda. Y por eso es que tenemos que estar bien conscientes de que la perseverancia, la consistencia, el estar ahí exponiendo y trabajando es lo que nos va a llevar a esos resultados. La varita mágica no la tenemos. Y además, una característica que no podemos olvidar es la capacidad de seguir, la perseverancia es la capacidad de seguir a pesar de tus propios deseos de rendirte. Que es aún en contra de ti. Y yo les voy a decir una cosa, a veces uno se levanta y cuánto, por lo menos yo, porque por lo menos yo creo que Marimelda, pues ella trabaja en su casa, ¿verdad? Tú estás en tu casita. Claro, yo lo vivo todos los días, por eso te digo, uh-huh. Mira, yo te digo, esta mañana cuando yo llegaba a mi trabajo, nosotros estamos teniendo una situación bien difícil, bien difícil. Tengo una compañera que lamentablemente a su esposo se le fue, ella es una mujer joven, no tiene más de 45 años. A los dos o tres días pierde su tía. Ella lleva como ya casi tres semanas fuera. Estamos bien cortos de personal. A nivel de que si alguien falta, si alguien tiene una cita por enfermedad, tenemos que dividir los grupos. Porque no hay maestro para cubrir ese salón. Y hemos estado llenos. O sea, yo tenía hoy doce. Yo, ay, celebrando, tengo doce. Me mandaron ocho de otro salón. Entonces, son ocho niños que son, que no conozco, porque yo conozco a mis estudiantes, que tienes que trabajar con ellos, que tienes que darle la misma calidad de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Y el decir, ok, todos los días, ¿qué me voy a encontrar? Cuando voy a abrir la puerta así de mi trabajo para entrar, yo digo, ay, aquí voy. Y abro la puerta. O sea, a pesar de tu propio deseo de rendirte, tú tienes que estar disponible, dispuesto, como dicen los americanos, willing, able, and, me faltó una. Disponible, dispuesto y, como se dice, es puesto para poderlo hacer. O sea, no puedes dejar que ni tu propia deseo de rendirte sea ese obstáculo. Y siempre nosotras, como mujeres, estamos hablando de que somos emprendedoras. Nosotras somos las campeonas. O sea, perdón, porque tenemos espectadores, pero, o sea, mi esposo llegó y mira, hoy tiene A, hoy tiene A. Está lavándome una tandita de ropa, bañó la niña, que por lo menos hoy compartimos las tareas, pero a veces él llega y le dice, ah, yo no quiero hacer nada. Y allá. Entonces yo tengo que lavar, tengo que cocinar, tengo que hacer, porque así es. Esto es cuestión de perseverancia. No importa cuál es tu rutina, no importa cuál es tu lucha diaria. Cadu es la campeona en eso. Ella está calladita y yo estoy loca por escucharla. Porque ella ahí está solita batallando. O sea, la perseverancia ha sido la clave del éxito de Yadira, del éxito en la vida personal de los naciones de Rita, en la vida personal y profesional de Marime. Y, sobre todo, también de Cadu. Yo pienso que todas tenemos situaciones en las cuales la perseverancia ha sido la clave del éxito. ¿Cierto o falso, mujeres? ¿No se me duele, no? ¡Cierto! 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 ¡Ahí vamos! Y yo quiero dejar a mi campeona. Yo no sé por qué yo la quiero tanto, porque yo nunca la he visto personalmente, pero cuando la vea la voy a meter un apretón. ¡Sí, dos, mí! Cadu, yo quiero escucharte. ¡Aquí está! Muchas gracias, Linda, por, bueno, siempre me presenta como, vamos, si fuera realmente una campeona y vamos a tratar lo que sea así, ¿no? Yo no sé qué se enfoca con la cámara, lo único que sé es que estoy trabajando desde el móvil, pues tengo el ordenador mío roto, se me caí el otro día con él y se me, bueno, me dejó de funcionar de repente. Y esto hace que, claro, he tenido que buscar, mientras se arregla o consigo otro nuevo, he tenido que empezar a trabajar con el móvil. Y hasta acá lo que quiero decir. Eso hace que, yo para mí, una persona perseverante, es como tú dices, que hay que seguir con los propósitos que tienes en la vida. A pesar de todos los obstáculos que se te presente, porque siempre se te presenta algún obstáculo, no solo a ti, a todo el mundo, en cualquier, en cualquier situación que tengas en la vida. Muchas veces tenemos, yo por mí misma, hay veces que no me sale una cosa, no me sale la otra, y me dan ganas de mirar la toalla. Pero no, tengo que seguir adelante, porque eso nos pasa a todos, a todos, en cualquier emprendimiento que hagamos. Nosotros lo estamos haciendo ahora en un emprendimiento, pero en cualquier situación que no enfrentemos en un emprendimiento, en una academia, en un trabajo tradicional, siempre hay que perseverar, siempre hay que hacerlo mejor, superarnos. Nosotros siempre tenemos que superarnos nosotros mismos, antes que a otra persona nosotros mismos. es así, una persona perseverante, termina en lo que empieza, eso en primer lugar. Aunque tengas un fracaso, vuelve a intentarlo de nuevo. Siempre persigue los objetivos, que desde un momento inicial, o sea, en el momento inicial en el que te ves o te visualizas en un proyecto, siempre lo termina. Yo te quiero nombrar a Thomas Edison. Thomas Edison probó más de 6.000 sustancias para encontrar los filamentos que le fue útil para crear la bombilla eléctrica, para emprender una bombilla. Si él probó más de 6.000 sustancias, es que no era una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Eran más de 6.000. Hay que tener una constancia, una perseverancia absoluta. Y como él, muchas personas, cuando están corriendo en una carrera y se siente agotado, o les falla, o empezaron. Es una carrera que empezaron, que tienen que terminar. O así mismo somos nosotros los que estamos trabajando por medio del internet, desarrollando los grandes personales. Hay veces que hay que cruzar barreras y atravesarla. Pero nada, la perseverancia, aunque falle y vuelvas a fallar, sigues intentándolo, y llegará el momento en que lo vas a conseguir, y el momento que tú lo consigues, ya, entonces ya se te facilitan todas las demás cosas. Solo tienes que comenzar, empezar, emprender sin tener mucho miedo. Porque el miedo hay veces que no frena. Y el miedo hay que dejarlo acá, detrás de la puerta cuando salimos de nuestra casa, o dejarlo en la otra habitación cuando empezamos a trabajar en internet. Eso es lo que yo hago. Y nada, estoy aquí, perseverando, hay veces que fallo, vuelvo a intentarlo, y ahí estoy. Luchando a lo que me dejo. Así mismo, nosotras no nos podemos rendir. Y ¿sabes lo que me vino a la mente? El hangout que hizo Marimelda. Marimelda, vas a tirar la toalla. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Porque salir de la zona de confort, o sea, vos tenés un estilo de vida. Yo ya aprendí, digamos, a trabajar aquí dentro de mi casa. A mí nadie me manda. Yo no tengo jefe. No hago publicidad. No tengo proveedores. No tengo clientes. No pago renta. No tengo empleados. Y la plata se la saco al mercado. ¿Qué me da? ¿Me pega mis coscorrazos? Sí. ¿Bancarrotes llegados? Sí. Pero los sé volver a conseguir. Entonces, le sé sacar el dinero al mercado. Pero resulta que, claro, ahí donde viene Linda es porque si yo quiero transmitir mi conocimiento sobre finanzas, y soy experta en finanzas y en inversiones en la bolsa, ¿cómo te voy a llegar a vos, Linda, o a vos, Rita, o a vos, Yadira, o a vos, Kadu, si no me conoces? Pues, no sé, no tiene como sentido poderte llegar con información de lo que yo sé hacer si no me conoces. Entonces, claro, tengo que salirme de mi zona de confort para poder pasar a otro nivel. Yo estoy pasando es a otro nivel. Estoy pasando es mi conocimiento a otras personas, pero para eso necesito salirme de mi zona de confort que yo iba a tirar la toalla. ¿Verdad, Rita? Porque esto parece novela. Parece novela porque a veces la gente, he notado que ven más lo negativo que lo positivo. Si pongo una cosa positiva no me dicen nada. Pero cuando hice público el video de voy a tirar la toalla, te lo cuento. Más de personas que ni se me acercan a mí en la calle, normal, me dicen, ay, doña María, le voy a decir algo, y yo sí, cuénteme, yo vi todo el video, y es como una historia, o sea, es como, yo vi todo el video y sí, usted tiene la razón, pero después yo me di cuenta que no, que ellas también la tenían, claro, porque yo tenía la razón, era porque me estaban desacomodando de mi zona, inclusive hoy me sentí, no sé si lo sintieron cuando empezó el hangao, que yo estaba desubicada, no sé si lo percibieron, o si el público lo pudo percibir, me salí de mi zona, ¿por qué? Porque esto era las, yo soy muy cuadriculada con el horario, entonces esto era ayer a las 8 de la noche, no hoy miércoles a las 7, entonces eso me saca de mi zona, pero no hay que hacerlo, o sea, yo tengo que ser flexible, porque no lo pudimos hacer, porque tenemos, ahorita tenemos un seminario a las 8 de la noche, o sea, de aquí salimos, en 5 minutos, 5 minutos para entrar a otro seminario, que nos están haciendo, digamos, tenemos un grupo como una universidad, donde hoy vamos a aprender el módulo de ADA, entonces claro, o sea, pero esto cuesta, cuesta nada más cambiar de horario y salir de aquí, entrarnos a otra aula, digámoslo así, estamos en la universidad, y si yo quiero lograr llegarle a más gente con mi conocimiento como experta de inversiones, tengo que hacer esto, gústeme o no me guste, me parezca o no me parezca, acomódenme o desacomódenme del horario, pero lo tengo que hacer, no tengo excusas, así es que soy el después de tirar la toalla, mira que no la he tirado, linda, y la verdad me encanta esto, porque de cada una, Rita me encantó lo que dijiste de lo de la mina, ir detrás de mis sueños, y mis sueños son muy grandes, yo le decía a Zoraida hoy que hice mi primer show, ah, linda, tengo mi primer show de televisión, perdón, es que os mí, después de tirar la toalla, ya hice mi primer show sobre cómo manejar las finanzas con María Imelda Cardona, ese es mi show, esa es mi especialidad, eso es lo que yo sé hacer, en eso yo soy experta, entonces, le decía yo a Zoraida, Zoraida, yo no me, yo sé, y lo, y lo, ese es mi sueño, y Rita te lo voy a decir, mi sueño es tener una casa, ustedes saben, es más, yo las estoy colocando, yo las estoy buscando ya virtualmente, ya la vi, ya la viste, bueno, los que me conocen, ya saben cuál es mi casa, yo la estoy colocando en Facebook, ese es mi sueño, yo no quiero seguir aquí detrás, que detrás haya un mantel, ok, tengo, sí, ocho computadoras, muy bacano y todo, muy chévere, ya pase a otro sueño, entonces me comprometo, Rita, con que el ejemplo que diste, de que voy detrás de mi sueño y a lo mejor está al lado, al otro ladito, y no lo voy a vender, entonces, me encantó, me encantó eso que, que dijiste, de no rendirte con tus sueños y lo del bambú, las raíces las tengo así bien fuertes, no, mejor dicho, voy cargada de energía, exacto, que todas, cada una, dijeron algo que, que me, que me llega, y, y voy por eso, y voy por lo mío y espero invitarlas a mi mansión. Ay, ahí vamos a estar. Fíjate, yo, a mí, a mí me, me encantaron todas las, las explicaciones de cada una, pero fíjate, el, el bambú, yo decía, esa es la mejor, este, yo creo que, que imaginación que podemos tener de nosotros mismos, estamos echando raíces, y cuando este bambú diga, echar para arriba, crecer, entonces, sí, que, que va a ser. Ya nadie la detiene. Exacto, yo, yo solamente estoy esperando el momento en que pasen, ¿cuántos eran los meses? Este, siete años. Siete años. Oh, my goodness, no, pero nosotros nos vamos a tratar seis años. Ay, no, ¿cuántos años son? Cinco, seis, siete. Siete. Perfecto, yo llevo, ay, háganme la cuenta, por favor, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, casi, muchachas, ya, en el. Qué emoción. Dime que por eso me las encontré a ustedes. Para llegar a un sueño. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy segura que puede ser mucho antes, este, o sea, realmente es mucho antes, obviamente. Sí. Este, este, ajá, y más cuando tienes el apoyo de otras personas y están en la, estamos en la misma, ahora sí que sintonía, el apoyo, la guía, o sea, es mucho más fácil el camino también. Por eso te lo que pasa, lo que pasa, no hay que dejarse de que nos roben nuestros sueños, porque hay personas que dicen, no, hombre, eso no te está dando ahorita, déjalo, que nos sirve. No, 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 hacer oídos sordos y seguir con el enfoque. Sí, fíjense. A lo que tiene que llegar. Y es bien importante el nosotros no podernos comparar, porque, por ejemplo, hay personas que entran y ya tienen una marca personal creada desde antes, una posición, un posicionamiento en internet, y dicen, ah, esos resultados, mira qué rápido. Miren, miren, gente, ellos llevan trabajando esa marca personal a pulso, pagando ese blog de 2.000 y 3.000 dólares que nosotros no estamos haciendo. Nosotros empezamos con los 20 dólares y mira, ya estamos ranqueados. O sea, tenemos que pensar en eso y medir esos pequeños resultados. ¿Estamos claras? Pero miren, esto está buenísimo, yo no quisiera cortar, pero son las 8. Ok, vamos a la otra, vamos por la otra aula. Hay que hacerla con los otros vamos de perseverancia. Ok, pero miren, el mejor ejemplo de perseverancia es que estamos aquí, toda la semana, vamos a estar expuestas, ya tengo el tema para la semana que viene. La semana que viene, perdóname, que es que como soy tan cuadriculada con el horario, soy una cosa exagerada. ¿Qué día es? ¿Tú sabes lo que fue? Estaba listo para ayer, pero el problema sucedió cuando se extendió el módulo de ayer. Ah, perfecto. Entonces, estábamos listas y yo dije, ¿qué vamos a hacer? Porque va a comenzar el otro, entonces pues lo dejamos para el próximo día. Pero yo no quisiera hacerlo tan tarde porque yo sé que Caduce quiere unir con nosotros y ayer de madrugada. Perfecto. Entonces, podemos acuerdar la hora y entonces lo hacemos más temprano, lo podemos hacer hasta ahora, antes de que empiecen los módulos, y hacemos una hora. ¿Qué les parece? ¿A las 7? Me parece perfecto, pero entonces lo hacemos los martes o los miércoles. Ustedes me dicen. Si lo quieren dejar los martes, no hay ningún problema. ¿Los miércoles? Bueno, bien. Lo podemos poner en el grupo y entonces nos ponemos toditas de acuerdo, porque no somos las únicas, somos muchas. Ok, sí. Sí, pero sí, somos muchas. Hoy solamente somos cinco. Bueno, entonces, vos te que me perdonas, te encargas y nos haces saber, para yo también decirle a la gente que me está siguiendo, porque me preguntaron que qué pasó con el show de las mujeres, entonces, para yo avisarles. Perfecto. Ok, perfecto, listo, gracias. Yo lo contigo con Mariema, que es la encargada primordial, y entonces, porque no quiero tomar decisiones, porque pues yo soy una miembro como todas nosotras, pero, you know, aunque, pues, el grupo es de todas, pero, pues, vamos a pasarlo para que también haya consenso, y toditas las integrantes, que ellos somos muchísimas, pues así es que llegamos a un acuerdo. Perfecto, porque yo sé que el que es por la mañana ya está fijo, pero, ajá, este yo sé que es los martes y por la universidad del Dream Team es que lo hemos cambiado, pero, pues, no quiero tampoco tomar decisiones, porque hay personas que no están en el Dream Team, que son de Huazanga, los que están allá en España, que, you know, no quiero tomar decisiones yo, a menos que se consulte con todo el grupo. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, audiencia, querida, gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, mi nombre es Linda N. Santana, me pueden conseguir en lindanesantana.com, tenemos que arrancar hacia otra capacitación, hemos estado, Yeah, hemos estado invitándolos a que sean parte, porque estamos en este mes avanzando muchísimo, y queremos que ustedes sean parte de eso también, así que se pueden contactar con cualquiera de nosotras, pero voy a dejar que todas se despidan. María y Melda, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, a mí me pueden conseguir en Google, excuse me, ya aparezco como María y Melda. Ay, estoy feliz. Eso me va a dar aplauso. Ellos me encontraban, ni por mi propia palabra clave que es sistema del SP500, nadie sabe qué es eso. Ahí es donde yo les digo, perseverancia, yo soy perseverante, porque llevo siete años, pero sin conocimiento por ningún lado. Pero, como me adherí al grupo de mujeres, al grupo donde son expertas en marketing, me enseñaron estrategias, entonces ya me buscas por Google, María y Melda Cardona, y me vas a encontrar en Facebook, en YouTube, en Google, en Google+, en Twitter, mejor dicho, en Vimeo, donde usted quiera, donde se le parezca más cómodo, ahí usted me encuentra. Perfecto. Rita, ¿dónde te pueden conseguir audiencia a ti? Me pueden encontrar en YouTube en Rita y Cariaga, como también en mi email rita.cariaga.gmail.com, como en Skype rita.cariaga1. Perfecto. Yadira. Muchas gracias, muchas gracias, Linda, y a todas. Bueno, a mí me pueden encontrar, yadiramonroy.com, también en Facebook, Yadira Monroy, en YouTube, Yadira Monroy, en Google, Yadira Monroy. Ustedes nada más pongan Yadira Monroy, ahí en internet ahí salgo. Exacto. Muchas gracias, de verdad. Esa es la ventaja de crear esa marca personal. Ahí sale mi fotito, ahí no hay pierde. Exacto. Cadu, yo creo que ese no fue, ella estaba desde el celular, pero yo sé que a Cadu la pueden conseguir en www.cadublog.com, si no me equivoco. Y si no busquen a Cadu Beltrán, la rubia, y yo estoy segura que la van a conseguir. Ella es una miembro también de este equipo, y no queremos que pierda la oportunidad de contactarla. Amores, ha sido un placer, nos vemos más tardecito, la semana que viene, seguimos con otro tema fabuloso. Las quiero chicas, cuídense. Bye. Gracias. Gracias. Bye. A todos.